...de un artista muy alegre, jovencita, hermosa, para cantarles con mucho cariño a ustedes en el día de su matrimonio. Ella es Tatiana, Tatiana Cielo. Vengan las palmas, señoras y señores. Arriba las palmas, arriba el cariño hacia los novios. ¿Dónde está el cariño hacia los novios? ¡Salud, saluda! ¿Están tomando o no están tomando? ¿Están durmiendo, creo? ¿No, no? Muy buenas noches con todos mis amigos hoy presentes. Muy buenas noches con cada uno de los maestros de la orquesta, las internacionales Nueva Sociedad Huancayo. Siempre marcando la diferencia, ¿no? Vamos a comenzar con este tema que dice, ¡Malo! ¡Malo tu corazón! Para aquellos corazones malos, así como de mi querido amigo Jeff. ¿No? Muy malo tu corazón. Ahora sí, maestros, una tercerita más. Invitamos a los novios para que baile y goce. ¡Una fotito, por favor, a los novios consortistas! Para Nathalie. ¿Dónde está la cámara? ¡Atención, camarógrafo! ¡Cantazo, cantazo! ¡Y ahora! ¡Puntia, puntia, puntia, puntia! ¡Epa! Pero qué bonito, mi niño tunantero, o cien. Pero qué hermoso chutito. Vamos, Gabriel Mendoza. Insitución Renacer, ja, oja. Muchísimas gracias, Gabriel Mendoza, por esta bonita invitación a este bonito matrimonio, ¿no? Muchísimas gracias a la señora María Ester, la mamá de un novio, de la novia, de la novia de Nathalie. Ahora sí, maestros. Pero qué malo tu corazón. Tuquilla, Perú. Vamos, Ociena. El Cien. Me deseñó el corazón al saber de tu gracia de mi alma, que no fuiste tu fe. Me estás gozando un dolor de querer sin tu gracia y a mi alma, que no fuiste tu fe. Me deseñó el corazón al saber de tu gracia y a mi alma, que no fuiste tu fe. No lo comprobá, que no fuiste tu fe. En dos años, Madre, 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 Madre. Y al saber de ti, me deseñó el corazón mandare de tu gracia y a mi alma, que no fuiste tu fe. y lo cantamos y lo cantamos ¡Felicidades a los recién casados! ¡Furia! 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 ¡Suscríbete al canal!